Nos comunicamos ahora con Álvaro Vargas, miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para hablar sobre la situación de los presos políticos. Gracias por acompañarnos. Acabamos de ver la historia de María Guadalupe Ruiz. ¿Qué información tiene sobre su caso? ¿Por qué creen que la dictadura la ha retenido en la cárcel? Las razones, el por qué decidieron liberar a los 600 y restos que lograron, se logró liberar luego del acuerdo que se hizo en la mesa de negociación a principios del año. Ella fue la única mujer que aún no se logró su liberación. El por qué o los detalles no sabemos, no tenemos todavía esa información. Y en el caso de los 139 presos políticos en su totalidad, ¿ustedes qué creen? ¿Es porque tienen perfiles políticos específicos que el régimen toma en cuenta para no liberarles? ¿O son simplemente en su conjunto una carta tal vez que se guarda para una eventual reanudación de diálogo? Mira, sí, definitivamente, porque si vos ves con la liberación, con la ley de amnistía que el gobierno impulsó unilateralmente para la liberación de los presos, el total de los líderes que estaban detenidos se logró que todos salieran. Y quedaron estos 179 en su momento y después han sido nuevas detenciones. Pero efectivamente, suponemos que eso ha sido tener aún una carta de negociación para la hora que se reanudara o se viniera a trabajar de alguna manera en la búsqueda de una solución a eso. Entonces, suponemos y coincidimos en eso, que seguramente ellos necesitan una carta de negociación para cuando esto suceda, cuando sea que pase. ¿Qué gestiones han hecho ustedes como comisión posterior a que el régimen cancelara el diálogo en agosto pasado? Mira, nosotros nos hemos mantenido trabajando en el monitoreo, en el llevar toda la información que podemos recuperar de todos los detenidos, donde tenemos información tal como todavía 59 de los 139 detenidos fueron capturados en el 2018. Y 78 tenemos registrados que han sido capturados durante el 2019 y tenemos de esos 139, hay dos presos que aún no hemos logrado identificar la fecha de detención. Pero sí, estás hablando que el 56% de los detenidos hoy han sido detenidos en el 2019. Nosotros en ese sistema de monitoreo también estamos realizando expediente por expediente, porque recordad que la nueva modalidad de detención del gobierno con estos presos es acusarlo de delitos comunes. Entonces nosotros nos dedicamos a agarrar expediente por expediente e identificar y para poder demostrar en el momento que se necesite que su detención han sido por fines políticos, por protestar y por todo lo que suceda para que tengamos nosotros la fortaleza de que los expedientes tengan un dictamen jurídico donde demuestren que son presos políticos para poder asegurar y nosotros defenderlos como tal. ¿Qué hay del Comité Internacional de la Cruz Roja y la lista conciliada? Hay presos que estaban en esa lista y que no fueron liberados. ¿Ya terminó la participación de este Comité de la Cruz Roja? Efectivamente, el Comité de la Cruz Roja, su función llegó cuando se dio la ley de amnistía, pero ellos siguen visitando las cárceles y atienden a la totalidad de detenidos que están en cárceles en cuenta los presos políticos. Pero sí es importante señalar que dentro de la lista, el 16 de marzo, la CIDH, a través del señor Rosadilla, en la negociación presentó una lista a solicitud del gobierno, que eran los que se comprometió el gobierno públicamente y por escrito a la OEA de ser liberados. De esa lista del 16 de marzo del 2019, en el marco de la negociación, aún permanecen en cárceles de esa lista siete presos políticos, lo que significa que el gobierno no cumplió con la liberación de esa lista, que sí lo había hecho públicamente y oficialmente por escrito con la CIDH. Luego, la lista oficial que la Alianza Cívica presentó el 30 de marzo, que fue 15 días después, por eso teníamos unas diferencias con la lista de la CIDH, de esa lista aún permanecen en cárceles 25 personas de la lista que presentó de los que estaban en cárceles en ese momento. Por tanto, tenemos siete de las listas de la CIDH, 25 de la lista al 30 de marzo de la Alianza Cívica y actualmente existen nueve detenidos que están acusados por delitos comunes que habían sido excarcelados o beneficiados por la ley de admistía que había hecho unilateralmente el gobierno para concluir con la liberación de los presos. Por tanto, tenemos nosotros, y tenemos una mujer, pues, que es la que sí mencionaba, si ustedes daban el perfil de ella, al inicio del programa, son más o menos lo que tenemos nosotros monitoreados y la información que hasta ahora estamos manejando. ¿Cuál es el estado de los presos políticos, las condiciones en las que se encuentran y la situación legal que tiene cada uno? Mira, la información que nosotros tenemos es la información que recibimos de parte de los familiares de los presos políticos, de parte del comité de familiares de presos políticos, que son los que los visitan y según sus relatos y los que ellos nos cuentan, el gobierno no cumple con los estándares internacionales para privados de libertad. Pues aún tiene dificultades en temas alimenticios, médicos, donde hay algunos presos que están padeciendo de síntomas de calentura, con las lluvias de temas de salud, donde se dificulta que sean atendidos médicamente. Sí hay que reconocerle a la Comisión Internacional de la Cruz Roja que ellos visitan a todos los presos y una vez al mes, entiendo, ellos visitan con un médico que atiende a los privados de libertad que tienen alguna dolencia o algún problema médico en este tema. Pero sí, lo que sí está demostrado es que el gobierno en los sistemas penitenciarios no cumple con esos requisitos o esas obligaciones que tienen derecho los privados de libertad en estos estándares internacionales para esta materia. ¿Y en cuanto a procesos judiciales, todos tienen abiertos causas? Sí, la inmensa mayoría. Nosotros ahorita efectivamente estamos en la revisión para ver cuántos hay detenidos sin casos abiertos, pero sí es importante que el 100% de los casos que se están ventilando en los juzgados son acusados por delitos comunes, por delitos de robo, de estafa, de un sinnúmero. Pero es lo que nosotros efectivamente y el equipo jurídico de abogados que monitorea estos temas es lo que está verificando donde estemos, podamos nosotros en el momento que sea necesario verificar, identificar que efectivamente el dictamen que nosotros se le elabora a cada uno de los expedientes demuestre que son presos políticos, que la motivación de su detención ha sido por fines políticos o por protestar, como ya se han visto en varias ocasiones, por querer marchar, por participar en un piquete, por salir con una bandera azul y blanco. Eso es el motivo, el por qué son detenidos y es el trabajo que este equipo de abogados, que no es únicamente de la Alianza, sino también de otros sectores y voluntarios que se dedican a este tema, que trabajan y están trabajando en poder demostrar para estar listos el momento que haya que... que tengamos que demostrar que estos presos son políticos, ya lo estamos trabajando y ahí es donde sacaremos cuáles, cuántos tenemos que aún son detenidos sin que se les haya abierto el proceso judicial. ¿Han tenido ustedes comunicación con el gobierno sobre los presos políticos que siguen en las cárceles? No, nosotros desde que el diálogo se terminó, pues, ahora a mediados de año nosotros no hemos podido tener ninguna comunicación con el gobierno, pero sí lo que hacemos es que públicamente, luego que estas listas son revisadas por el Comité de Familiares de Presos Políticos y verificados, que así es, se hacen públicas. Nosotros tenemos en la página de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, nosotros publicamos estas listas con detalles de estos 139 presos políticos que están aún en cárceles. ¿Qué más pueden hacer ustedes desde la Alianza Cívica para la excarcelación de estas personas? ¿Hasta cuándo tendrán que esperar, Álvaro? Mira, nosotros en la visita que se hizo a Washington, que se hizo a El Salvador, nosotros estamos visibilizando estas listas y todo lo que está sucediendo en las cárceles. Recordar que también de lo descarcelado hay asedio, persecución y un sinnúmero de intimidaciones que está sufriendo los descarcelados y nosotros estamos internacionalizando, por decirlo de alguna manera, todos los casos de los presos políticos y eso está en manos de la OEA, de la CIDH. Entonces nosotros, además de monitorearlo, tener la información, en este momento lo que estamos haciendo es efectivamente distribuir y que todas estas organizaciones de derechos humanos tengan la información de lo sucedido en Nicaragua para que internacionalmente puedan también colaborar y ayudar a que estas personas sean liberadas, sean puestas de libertad. Muchas gracias, Álvaro Vargas, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¡Gracias!